¿Qué tal? Bienvenidos a la redacción. Aquí te vamos a contar los principales títulos de la agenda de noticias de Multimedios Ancasti. En el hospital de niños suspenden cirugías por la emergencia que están atravesando en el incremento de casos de niños con enfermedades respiratorias. Las autoridades del nosocomio infantil plantearon ayer a la ministra de salud de la provincia, Manuela Ávila, la necesidad de tomar medidas ante una situación de emergencia que padecen por la alta demanda de casos de niños con enfermedades respiratorias. El internado supera el 80% de ocupación de camas y siguen habilitando sectores para la internación de los pequeños, la mayoría menores de dos años y algunos asistidos con respirador con serias complicaciones. La directora asistencial del hospital de niños, Eva Perón, Patricia Rojas, y la directora general, Graciela Romero, contaron sobre las medidas que están tomando ante la cantidad de niños que ingresan por guardia y al internado. Ante la falta de gasoil, las estaciones de servicio decidieron racionalizar. La crisis en la distribución del gasoil que afecta especialmente al norte del país también se siente en Catamarca y si bien aún no es una de las provincias en rojo, la situación sigue siendo preocupante y las estaciones de servicio han resuelto racionalizar la venta de ese combustible para evitar mayores inconvenientes. Mientras tanto, las empresas de transporte presionan para reducir la frecuencia del transporte público de pasajeros y el gobierno no las autoriza. Según la Cámara de Expendedores de Combustible y Afines de Catamarca, en la provincia los socios mantienen los cupos en cuanto al abastecimiento por parte de las petroleras. Se avanza con las pruebas por acusación de abusos eclesiásticos contra el sacerdote López Márquez. En los primeros días de mayo salió a la luz una nueva denuncia de abuso sexual eclesiástico. El hecho habría sucedido entre 2002 y 2003 en La Paz y la víctima habría sido un chico de 12 años. Durante casi 20 años guardó silencio hasta que a finales del año pasado decidió denunciar. En un primer momento, la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en Recreo, La Paz, desestimó la denuncia y ordenó el archivo al considerar que el hecho estaba prescripto. Sin embargo, la querella se opuso y la jueza de control de garantías, Corina Pérez, resolvió que la causa no estaba prescripta. En el marco de la investigación contra el cura López Márquez, Ariel Díaz Sosa, abogado de la querella, consultado por este medio, contó que desde la Fiscalía se libró un oficio al cuerpo interdisciplinario forense a efectos de que se realicen las pericias de rigor al denunciante. La semana pasada se tomó declaración a un grupo de testigos y conforme se avance en la presentación de pruebas, la fiscal podría contar con los elementos necesarios para imputar formalmente al sacerdote. En la zona oeste, un directivo denunció que una alumna estaría sufriendo maltrato infantil. Un directivo de un establecimiento escolar de la zona oeste de la capital denunció un supuesto maltrato infantil. Según su denuncia, realizada ayer en horas de la tarde, una alumna de 14 años le habría manifestado que no quería volver más a su casa por los constantes maltratos que sufría por parte de su abuela, quien estaría a cargo de la menor. El directivo manifestó que la menor le habría dicho que le dolía la panza y la cabeza debido a que no se alimentaba bien por causa de los maltratos físicos y psicológicos que sufría. Fiesta del poncho, los ahorristas piensan trasladar las protestas hasta el predio ferial. Las caravanas y los reclamos por parte de los ahorristas en las casas de los principales responsables no cesan. Lejos de alcanzar la calma, cada vez más personas se unen al pedido de devolución del dinero invertido. En los últimos días salieron a la luz situaciones críticas que algunos inversionistas están atravesando particularmente luego de confiar su dinero en las financieras. En las últimas manifestaciones adelantaron que si no se produce la devolución del capital invertido, antes de la fiesta del poncho, las protestas se trasladarían hasta el predio ferial. La verdad que nosotros vamos a seguir marchando hasta que podamos obtener de toda la gente, de que toda la gente obtenga su pago. No sabemos si se irá a parar hasta que termine la fiesta del poncho. Vamos a hacer las marchas todos los martes y los viernes. Lamentablemente esto se va a acelerar si es que le dan la domiciliaria al señor Bachani. No sabemos si la van a dar, no sabemos si el fiscal va a hacer caso omiso al pedido que le hicimos, pero es lo que parte del abogado nos ofrece que pidamos para que Bachani acelere los pagos. Estando en el domicilio se promete un pago de 50 a 100 personas por día. Lamentablemente no depende de nosotros, no depende de nada. Nosotros lo único que queremos es que nos paguen. Por ahí decimos cosas contradictorias, pero en la situación en la que estamos todos. ¿Este fue el pedido del abogado que pidan por la prisión domiciliaria? Lamentablemente es lo que ellos ofrecen como una forma de pago. No es algo que... En cierta forma no es algo que todos queremos. También sabemos que si Bachani paga a toda la gente, tiene que continuar con su proceso judicial. Esto no se acaba aunque pague todos los damnificados. Pero la aceleración de los pagos, supuestamente como es plata que maneja el señor Bachani y la que maneja el mayor bulto y cantidad es él, la aceleración de los pagos se hace con esa promesa de ir hacia el domicilio. ¿Esto es lo que les manifestó el abogado a ustedes? Sí. Si están en prisión domiciliaria, ¿se aceleran los pagos? Sí, es lo que nos manifestó el abogado. Ahora, aparte del delito de estafa, también está siendo investigado por otros delitos. ¿Qué postura tienen al respecto? Lamentablemente, las denuncias que se hicieron fueron por cuatro tipos de causas, por cuatro tipos de cosas. Estafa, asociación ilícita, lavado de activos. Y lamentablemente eso no lo denunciamos nosotros. La denuncia empezó con el gobernador. El gobernador es el que pide que se investigue la empresa por lavado de activos y por asociación ilícita. Nosotros lo que denunciamos fue estafa. Y ahí debe continuar obviamente el proceso judicial. Nosotros pedimos la resarcición de nuestro capital y bueno, es lo que vamos a seguir reclamando. En el barrio Papa Francisco, una familia debió ser asistida por inhalar monóxido de carbono. Durante esta madrugada, personal policial junto a personal del SAME tuvieron que asistir a una familia con principio de asfixia por inhalación de monóxido de carbono. Según las primeras informaciones, el hecho se registró tras haber encendido un bracero para darse calor ante las bajas temperaturas. El hecho sucedió en el barrio Papa Francisco Manzana 9. Una pareja junto a su pequeño hijo de 5 años fueron asistidos. En el lugar, al menor se le tuvo que realizar los primeros auxilios ya que se encontraba descompensado. Se solicitó dos unidades del SAME quienes trasladaron al menor en compañía de la progenitora al hospital de niños para una mejor atención.